Nos habíamos quedado en clases de cuadrilátero, habíamos visto tres clases de cuadrilátero, ¿no es cierto chicos? ¿Cuáles son esas? Paralelogramos, trapecios y trapezoides. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tipos? ¿Cuáles son? La diferencia es que tenemos lo siguiente, que los paralelogramos tienen dos pares de lados paralelos, por ejemplo el rojito que es un rectángulo, es un paralelogramos. Este amarillo también es un paralelogramos, tiene dos lados paralelos. Este también es un paralelogramos, ahora vamos a ver que se llama romboide. ¿Bien? El de acá también es un paralelogramos, es un cuadrado, pero también aparte de paralelogramos habíamos visto trapecio. El trapecio tiene un par de lados paralelos, por ejemplo, a ver qué pasa con el y el trío, a ti en la clase. Trapecio tiene un par de lados paralelos. Dime hija, prende tu micrófono, prende tu micrófono, ¿qué harás? Profesor, ¿quién es coordinación? Debe ser del colegio. La verdad que no sé, a ver, voy a preguntar ya, a pedido tuyo, me imagino que debe ser del colegio. A ver, voy a preguntar ya. A ver, la verdad que antes de... ¿Me podría decir quién está en coordinación? ¿Aló? ¿Me podrían decir quién está en coordinación? ¿Aló? Profesor, debe ser alguien del colegio, seguro. Por eso, quiero preguntar nomás para saber. ¿Miss o no sé qué profesor puede estar en coordinación? ¿Me podría decir quién está para... porque me ha hecho la pregunta una alumna. ¿Me podría decir quién está en coordinación? Del colegio. Ah, ya. Gracias. Ya, el colegio. Ya, niños, no se preocupen. Lo que pasa es que hace un ratito... Ya, muchas gracias, creo que es la miseria. Muchas gracias. Lo que pasa es que hace un rato también entró un A20. Entonces, como son disposiciones del colegio, no podemos dejar entrar a personas. Entonces, preguntaba. No vaya a ser que también se podría haber hecho. Ya, bueno, continuemos. Bien, chicos. Como les decía, estos cuatro, estos cuatro son paralelogramos. Pero este verdecito solamente tiene un par de lados paralelos. Se llama trapecio. Bien, chicos. Y también habíamos visto los que no tienen lados paralelos. Se llaman trapezoides. Bien, chicos. Bien. Ahí está. Paralelogramos. Cuando tiene sus lados opuestos paralelos. Es decir, cuando tiene dos pares de lados paralelos. Trapecios. Cuando solamente tiene un par de lados paralelos. A esos lados paralelos, chicos, por si acaso, en los trapecios, como tiene un par nomás, se le llama bases. A una de las bases se le va a llamar base mayor. Y a la otra base se le va a llamar base menor. ¿Ya, chicos? Eso solamente en el caso del trapecio. A sus lados paralelos se le llama bases. A una de ellas se le llamará base menor, a la que tiene menor distancia, menor longitud. Y se le llamará base mayor, al que tiene mayor longitud. ¿Listo, chicos? Bien. Luego continuamos con lo que se llama los trapezoides. Ya hemos dicho que los trapezoides no tenían ningún lado paralelo. Bien, chicos. Continuamos entonces. Vamos a ver la clasificación de los paralelogramos. Ya habíamos visto dos, ¿no? ¿Cuáles eran? El cuadrado y el rectángulo. El romboide y el romboide. A ver, pueden apagar su micrófono. Estoy dictando la clase. Listo, gracias. Bien. Decíamos que ya habíamos visto el cuadrado y el rectángulo. Ahora vamos a ver también el rombo y el romboide. Ahí están sus figuritas, chicos. Ahí lo están observando. Observen, chicos, porque después viene la prueba. El rombo y el romboide nos falta ver. Pero bueno, vamos a empezar con el cuadrado. Bueno, ahí está. El cuadrado es un paralelogramo que tiene sus cuatro lados iguales. Ahí está. Esa marquita significa que tiene los cuatro iguales iguales. También habíamos visto, chicos, acá lo voy a señalar ahorita, que tiene también, chicos, cuatro ángulos. ¿De cuánto, chicos? ¿Cuánto mide los ángulos? A ver, chicos, un ratito. ¿Cuánto mide los ángulos? 90 grados, profesor. 90 grados. Muy bien. Entonces vamos a dibujar, ¿no? Esos ángulos de 90. Muy bien. Acá 90. Ahí 90. Acá 90. Y acá 90. Eso es lo que habíamos visto, ¿no, chicos? Cuatro ángulos iguales de 90 grados, cuatro lados iguales. Chicos, pero hay otras cosas que tenemos que tener importantes. ¿Qué dice acá? Sus diagonales son iguales. Vamos a trazar las diagonales, chicos. Vamos a trazar las diagonales. ¿Ya? Vamos a trazar un ratito. Vamos a trazar las diagonales. ¿Ya? Miren, miren, chicos. Ya sabemos qué cosa es diagonal. Lo que une dos vértices no consecutivos. Miren, trazo la diagonal. ¿Están viendo? Ustedes también pueden hacerlo. Trazamos la diagonal. Ahí están las dos diagonales. Esas dos diagonales miden igual. Quiere decir que si esta diagonal mide 7, esta diagonal también mide 7. Si esta diagonal mide 15, esta otra diagonal mide 15. Pero, chicos, hay otra cosa más importante también ahí. Que cuando esas diagonales se cruzan, ahí están viendo que se cruzan en un punto, van a formar también un ángulo de 90 grados. Chicos, miren, miren lo que apareció ahí. También forman un ángulo de 90 grados. ¿Vieron, chicos? Se forman ángulos de 90. No solamente ahí, acá también. De 90. ¿Ya, chicos? 90 grados. ¿Listo, chicos? Entonces, es... Uy, se movió. Ya, listo. Ahora sí. Ya. Listo, chicos. Entonces, también se forma un ángulo de 90 grados. ¿Listo, chicos? Eso hay que tenerlo claro. Y estos también van a ser iguales. Todos estos van a ser iguales. Ya, pero lo más importante es ya está. Entonces, tiene cuatro lados iguales, cuatro ángulos rectos, y sus dos lados diagonales son iguales. Listo, chicos. Ya sabemos las características del cuadrado. Ahora nos vamos a la siguiente paralelogramo que se llama, que también ya lo hemos visto en el anterior, que se llama... ¿Cómo se llama, chicos? El siguiente rectángulo. El rectángulo, como todo paralelogramo, tiene sus lados paralelos, ¿no? Dos a dos. Pero, sus lados también van a ser iguales. Miren, si este lado mide cinco, este lado también vale cinco. Si este lado vale ocho, este lado también vale ocho. Bien, chicos. Los lados paralelos son iguales. Este con este son igual, y este con este son iguales. Bien, chicos. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué dice? Tiene cuatro ángulos rectos. Eso también lo tiene. Vamos a dibujar los ángulos rectos. A ver, un ratito. Vamos a dibujar los ángulos rectos. Bien, miren. Bien, ahí está. Ángulo recto. También este es un ángulo recto. También este es un ángulo recto. Perdón. Este es un ángulo recto, y este también es un ángulo recto. Entonces, los cuatro ángulos, igual que el cuadrado, miden 90 grados. La diferencia acá, que estos lados son iguales, y estos dos lados son iguales. En cambio, en el cuadrado, todos sus lados son iguales. Bien. Ahora vamos a ver las diagonales. Cuando yo trace las diagonales, chicos, también van a ser iguales. Miren, yo trazo la diagonal. Ahí está la diagonal. Y ahora trazo la otra diagonal. Y esas diagonales van a ser iguales. ¿Ya, chicos? Entonces ya tenemos que las diagonales también son iguales. Y también, chicos, por si acaso, lo van a dividir en partes iguales. ¿Ya? Estas partes van a ser iguales. Quiere decir que si esta diagonal mide 10, cada una de estas partes mide 5. ¿Ya, chicos? Las diagonales son iguales. Bien. Estas son las características del rectángulo, que son figuras las más conocidas para nosotros. Ahora vayamos al tercer paralelogramo. El tercer paralelogramo, chicos, se llama... ¿Cómo se llama? Rombo. A ver, ¿cuál es un rombo? También es un paralelogramo, que tiene sus cuatro lados iguales, igual que el cuadrado. Pero, miren, estos ángulos, chicos, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado. En el caso del rombo, estos ángulos, a ver, un ratito. Estos ángulos, ¿ya? Son diferentes. Este ángulo es igual a este ángulo. ¿Ya? Estos dos ángulos que están mirándose, son iguales. Y este ángulo, con este otro ángulo, que se están mirando, también son iguales. ¿Ya, chicos? Son iguales. Luego, también vamos a trazar... Acá dice, ¿no? Los dos ángulos agudos son iguales. Este y este son agudos. Y este y este son obtusos. Son iguales. Quiere decir que si este vale 60 grados, el de acá vale 60. Si este vale 120, el de acá vale 180. ¿Bien, chicos? Bien, continuemos. Vamos a trazar ahora las diagonales. Tracemos las diagonales. Miren lo que va a pasar con las diagonales, chicos. Trazamos las diagonales. ¿Ya? Ahí estamos trazando la diagonal. Trazamos la otra diagonal. A ver, ¿por qué Leonardo Jopla, un ratito, ¿por qué Ayer Fajardo, por qué Abigail González, tienen apagado su cámara? ¿Por qué? Prendan sus cámaras, te he dicho. ¿Por qué no prenden sus cámaras? Le estoy advirtiendo que, chicos, yo voy a bajar puntos cada vez que encuentre que están apagadas sus cámaras. Angelina Tejada, no sé qué problema tendrá, pero no... Profesor. Sí, dime. Profesor, tengo una pequeña pregunta. Dime. ¿Por qué antes usted pedía que se apagara las cámaras y ahora pide que las prendan? Yo no he dicho que apaguen en ningún momento. micrófono es lo que tiene que tener apagado. Ya, listo. Bien. Chicos, miren lo que va a pasar con las diagonales. A ver, tanto en el cuadrado como en el rectángulo, las diagonales son iguales, pero acá no son iguales, por si acaso, chicos, ¿ah? Acá las diagonales son distintas. ¿Ya? Y cuando se crucen estas diagonales, chicos, acá se va a formar un ángulo también de 90 grados, ¿ya? Igual que el cuadrado. Se va a formar ángulo de 90 grados, igual que el cuadrado. ¿Ya, chicos? Se va a formar ángulo de 90 grados, igual que el cuadrado. Bien. Las diagonales ya no son iguales, son diferentes. Entonces, esto de acá es lo que llamamos rombo. Cuatro lados iguales, las diagonales son distintas, pero los cuatro lados son iguales. ¿Listo? Pasamos al siguiente. Esto sería entonces el rombo. Vamos al último paralelogramo. Ya tenemos tres. Cuadrado, rectángulo y rombo. Ahora vamos a pasar al tercero que se llama romboide. Ojo, no confundir con trapezoide. Estamos hablando de romboide. ¿Ya? No confundir con trapezoide. ¿Ya? Trapezoide es una clase de cuadrilátero. Romboide es una clase de paralelogramo. A ver, veamos el romboide. ¿Cómo es? Estos dos lados paralelos son iguales. Por eso que le pongo una rayita. Son iguales. Quiere decir que si esto vale seis, este vale seis. Y los otros dos lados también son paralelos e iguales. Si esto vale ocho, este vale ocho. ¿Listo, chicos? ¿Qué dice? Tiene dos ángulos agudos iguales y dos ángulos obtusos iguales. Miren, chicos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Voy a marcarlos. Los ángulos agudos voy a marcarlos. ¿Bien? Este de acá con este de acá son iguales. Quiere decir que si este vale sesenta, este vale sesenta grados. y también tiene dos ángulos obtusos que son estos dos. Este con este. Son ángulos obtusos. Quiere decir que si este vale ciento veinte, el de acá vale ciento veinte. Ya sabemos que ángulo obtuso es mayor de noventa grados. Bien, chicos. Ahora, ¿qué pasa con las diagonales? Igual que el rombo, las diagonales van a ser diferentes, chicos. Miren, tracemos las diagonales. Ay, perdón, perdón. Un ratito. Tracemos las diagonales. Ahí está la primera diagonal, la segunda diagonal, y estamos viendo que son diferentes. Esta diagonal tiene mayor medida que esta diagonal. ¿Bien? Que son de los ángulos obtusos. Pero, estas diagonales, al igual que todos los paralelogramos, se cortan en su punto medio. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que si esto vale tres, esto también vale tres. Si esto vale cuatro, esto también vale cuatro. ¿Ya? Lo corta en su punto medio. Listo, chicos. Entonces, tenemos cuatro clases de paralelogramos. Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. ¿Listo, chicos? Son cuatro clases de paralelogramos. Y nos vamos ahora, nos vamos a los trapecios. Ya terminamos. Nos vamos ahora a los trapecios. ¿Bien, chicos? Nos vamos a ir a los trapecios. Bien, esos son trapecios. A ver, perdón. Trapecio era cuando tiene solamente un par de lados paralelos. Miren, a este se le llama base menor porque tiene menor medida y a este base mayor. Igualito acá. Base menor, base mayor. Solamente tiene un par de lados paralelos. Los otros dos no son paralelos. Vamos a ver en qué se dividen los trapecios. Los trapecios se dividen en trapecio isósceles. ¿Ya? ¿Qué cosa es un trapecio isósceles? Se llama isósceles al igual que el triángulo isósceles cuando tiene un par de lados iguales. Miren, chicos. A, B es igual a ver. A, B es igual a C, D. ¿Observaron, no, chicos? A, B A, B es igual a C, D. Por eso que se llama isósceles. Sus lados no paralelos son iguales. Estos son los lados no paralelos. A, B y C, D. Los lados paralelos son A, D y B, C llamados bases. Tiene dos pares de ángulos adyacentes a las veces iguales. Miren, si este es alfa, este es alfa. Si esto vale 80, este vale 80. Si esto vale 40, esto vale 40. Igualito, los que están en la parte superior, si esto vale 120, esto vale 120. A ver, lo voy a marcar un rato. Bien, lo voy a marcar. si esto vale 120, esto también vale 120. ¿Listo? También son iguales. Estos dos ángulos son iguales y estos dos ángulos son iguales. Bien, chicos, ¿qué más dice? Sus diagonales son iguales. A ver, vamos a trazar las diagonales. Trazemos las diagonales. Trazo la diagonal en un trapecio isósceles. Ya sabemos qué es isósceles porque tiene dos lados iguales. Y trazo la otra diagonal y vemos que esas dos diagonales son iguales. ¿Listo, chicos? Entonces, esas diagonales van a tener la misma longitud. Entonces, se llama trapecio isósceles porque tiene dos lados iguales, los lados no paralelos. Bien, chicos, vamos a ir al siguiente trapecio que se llama trapecio, a ver un ratito, trapecio rectángulo. Miren, ¿por qué se llama rectángulo? Porque tiene un par de ángulos que valen 90 grados. Ya, por eso es que se llama trapecio rectángulo, porque tiene estos dos ángulos de 90 grados. Observen bien, ¿por qué se llama rectángulo? Porque tiene dos ángulos de 90 grados. Bien, tiene dos ángulos rectos. Sus lados no paralelos, C y D, son diferentes. Quiere decir que si este lado mide 6, este otro lado mide distinto de 6. Puede valer 8, 9, 10, no sé. Bien, y sus diagonales, vamos a las diagonales, chicos, vamos a las diagonales, ya no van a ser iguales como en el trapecio isósceles. Las diagonales van a ser diferentes. Bien, van a ser diferentes. Bien, chicos, bien. Bien, a ver, bueno, y entonces ya tenemos entonces lo que son trapecio isósceles y trapecio rectángulo. Vamos a ver el último trapecio. Luciana Campaña, prende tu cámara. Bien, vamos al último. El último se llama trapecio escaleno. ¿Por qué escaleno? ¿Se acuerdan del triángulo escaleno? ¿Qué cosa era un triángulo? Sí, acá que no tiene lados iguales. Ya, igualito acá. A ver, acá vamos a borrar primero. Un ratito. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. Ya, seguramente que estaba con un nombre que no... Hay que ponerle el nombre del esto porque nos han dicho de dirección. Ya, pero cuando entre yo le pregunto a los chicos quiénes están detrás de ese celular. No responden. En todo caso, ahorita le voy a dar entrada. ¿Ya? Ah, no, sí. Ah, no, entonces ese ya es problema del... Voy a ver, ¿ya? A ver, que espere. Bien, a ver, chicos. trapecio escaleno porque son los lados diferentes. A ver, me esperan un ratito. Ya, el trapecio escaleno porque son diferentes. Un rato, chicos, voy a dejar de compartir. Ya, voy a dejar de compartir. Hay un problema, hay un estudiante que no quiere ingresar y dice que no ingresa. Juan... ¿Quién es Juan... Ah, Juan Pedro. Juan Pedro, pero Sagasti, me he hecho. A ver, está... A ver, un ratito, chicos, está... Hacher Fajardo, diga presente. Sí está, ¿no? Presente, profesor. Ya, está... Ángeli González. Ángeli González. Presente, profesor. Ya. Está... Pedro Sagasti, y no es que me ha llamado, pero no, no lo veo que ingresa. Ya, listo. Me ha llamado el papá de Pedro Sagasti, pero no figura acá. ¡Profesor! Juan Pedro Bravo. Profesor, Pedro Sagasti es el que usted sacó. Pero yo estaba preguntando, no respondían nada. Ah, es de que no sabíamos. Porque no tenía audio. Pero me hubieran dicho algo, pues. Ya, listo, chicos, pero no, no, no lo veo de nuevo. Bien, a ver, es que nosotros tenemos una disposición, a ver, le quiero decir que si no se identifican, porque ya ha pasado en otros grados, ingresan personas que no están invitadas, hasta pueden poner cualquier cosa que vaya contra la moral. Y nosotros tenemos que resguardar eso. ¿Ya, chicos? Entiendan. Por eso que yo siempre les pido que pongan sus nombres. Es por eso que necesitan estar todos con su nombre. Ya, hijos, por eso que todos, yo veo algo que no es nombre, no está con su nombre, entonces yo los tengo que retirar. Entiendan. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Ahorita no ingresa, estoy esperando que ingrese Pedro Sagase, pero, perdón, ¿quién es Juan Pedro? Profesor, cuando se retira alguien, ya no se puede entrar, a mí también me ha pasado eso, que la persona cuando quiere entrar ya no entra. Ah, ya, ¿ya ves? Entonces ya no... Es de perder, profesor, el profesor puede unir a alumnos o sacarlos. A ver, un ratito. Está habilitada a la sala de espera. No, pero está habilitada, ahí está Pedro, ya, ya está. Ahora sí. Ahora sí va ingresando. Pero que se ponga con su nombre normal. A ver, el micrófono, ya está ingresando, ya chicos, vamos a seguir, continúa la clase. Apaguen su micrófono. Buenas tardes, profesor. Una sugerencia, lo que pasa es que hace un momento han estado rayando la pantalla también. ¿En qué momento? Eso distrae, cuando ha estado compartiendo. No, pero yo estoy acá con la cámara, no he visto... No, cuando ha estado compartiendo y explicando, ahí han estado poniendo XXX, arribita. Sí. Ah, arribita, no me he dado cuenta, la verdad que yo estaba... A ver, gracias, señito, gracias. Lo que pasa es que yo he estado mirando la pantalla de donde he estado explicando y la verdad que no me he fijado en la parte de... Ya, lo voy a tomar en cuenta. Ya se les dijo, chicos, ¿no? Yo creo que... No es la primera... Ya se les dijo que, por favor, miren, les voy a explicar y por última vez, ¿ya? Si no, no voy a poder utilizar esta herramienta que se llama anotación, lo que yo trazo las diagonales, por ejemplo, lo que voy a hacer ahorita. ¿Ya? No voy a poder hacerlo si ustedes voy a tener que cancelar eso. Esto de acá que estoy haciendo y no voy a poder explicarles, chicos, como yo quiero, esto de acá que estoy haciendo no lo voy a poder volver a hacer si ustedes continúan haciendo uso. Bien, esas diagonales del trapecio escaleno que he trazado no lo voy a poder volver a hacer porque me lo van a tener que quitar y no quiero eso porque si no, ¿cómo haría mi clase? Por favor, es la última vez que le llamo la atención. ¿Qué? ¿Ya? Listo. El trapecio escaleno para terminar era un trapecio que tenía sus lados no paralelos AB y CD distinto y todos sus ángulos también son diferentes. Por eso es que se llama escaleno porque tiene estos lados diferentes. Bien, en cambio, en el trapecio isósceles, como vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso, en el trapecio rectángulo esta X, por si acaso, es de lo que he hecho yo acá. Ya no vayan a confundirse de lo que yo he hecho en la anterior. Ya, estos ángulos, si yo tengo dos ángulos de 90 grados es porque se llama trapecio rectángulo. Bien, y cuando yo tenga dos lados iguales, los lados no paralelos, porque hemos dicho que BC y AD se llaman lados paralelos, estos dos lados son iguales, se le va a llamar trapecio isósceles. Bien, y para feinidadizar, ¿qué cosa es un trapezoide? El trapezoide es cualquier cuadrilátero que tiene sus lados no paralelos. Como ven acá, acá no hay ningún lado no paralelo. Cualquier cuadrilátero que encuentre que no tenga lados paralelos, por ejemplo, yo voy a dibujar uno, por ejemplo, miren, a ver, yo voy a dibujar uno, miren chicos, yo dibujo este, ya, yo dibujo este, y luego, trazo acá, esos se llaman trapezoides, porque en ningún lado es paralelo al otro. Bien, a eso se le llama trapezoides. Bien chicos, bien, vamos a dejar de compartir, ya sabemos, vamos a ir rápidamente, vamos a dejar de compartir. Bien, bien chicos, acá también lo tengo, voy a volver a repetir rápidamente, antes de entrar a la prueba. Los paralelogramos son cuatro, cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. En el cuadrado, los cuatro lados son iguales, 6, 6, 6, 6, los cuatro ángulos son iguales, 90, 90, 90, y las diagonales, habíamos dicho, las diagonales, ¿no es cierto?, también van a ser iguales, las diagonales van a ser iguales y van a formar un ángulo de 90 grados. Listo, eso sería el cuadrado, bien conocido por ustedes. El rectángulo, no tiene, estos dos pares de lados iguales, 9, 9, 5, 5, 5, estos pares de lados son iguales, y cuando tracen las diagonales, también van a ser iguales, las diagonales van a ser iguales, quiere decir, que si esta diagonal mide 8, esta diagonal también mide 8, bien, el rombo, el rombo, al igual que el cuadrado, al igual que el cuadrado, tiene los cuatro lados iguales, pero, los ángulos, estos ángulos, este ángulo, es un ángulo agudo, puede ser 40, 40, 40, y estos ángulos son obtusos, puede decir, ojo, el ángulo obtuso que va acá, es lo que le falta para que sea 180, acá entonces será 140, y estos 140, estos ángulos, son iguales, estos también son iguales, igualmente puedo tratar las diagonales, y cuando yo trazo las diagonales, al igual que el cuadrado, forman un ángulo de 90 grados, ya, miren, al igual que el cuadrado, forma un ángulo de 90 grados, entonces, esto de acá, tiene los cuatro lados iguales, pero, la diferencia es que acá tiene los cuatro ángulos iguales, y acá son diferentes, bien, y por último, el último paralelogramo, es el romboide, ya, lados paralelos, iguales, 6, 6, 8, 8, son iguales, los lados paralelos, ya, es igual que el rectángulo, miren, pero, los ángulos no son de 90, los ángulos, uno es agudo, este por ejemplo puede valer, este ángulo puede valer 70, este ángulo también vale 70, entonces, 70, 70, igual, tiene el mismo valor, igual que acá, 40, 40, 70, 70, y acá, lo que le falta para que sea 180, esto valdrá 110, y esto valdrá 110, listo chicos, eso sería, la manera de reconocer, en este caso, el romboide, y, puedo tratar también las diagonales, listo, las diagonales, y las diagonales van a ser diferentes, igual que el rombo, acá las diagonales son iguales, acá son diferentes, diferentes, finalmente, trapezoisósceles, ¿por qué son trapezoisósceles? porque estos dos lados, son iguales, esta se le llama base, base menor, y a este se le llama base mayor, a los lados paralelos, ¿listo? ¿por qué se llama isósceles? porque tiene estos dos lados iguales, y sus diagonales van a ser iguales, ¿listo? van a ser iguales, en el trapezoisósceles, nada más, ¿por qué se llama trapecio rectángulo? este es un trapecio, porque tiene un par de lados paralelos, porque estos dos ángulos son de 90 grados, ¿listo? y esto sería 90-90, ¿y por qué se llama trapecio escaleno? porque sus lados son diferentes, diferentes, ¿ya? estos dos lados son diferentes, ¿listo? eso sería, y finalmente, el trapezoide que hemos dicho, que es cualquier cuadrilátero, que no tiene lados paralelos, ¿ya? eso sería un trapezoide, ¿ya? no se confundan con romboide, romboide es una clase de paralelogramo, trapezoide es una clase de cuadrilátero, que no tiene lados paralelos, ¿listo chicos? ¿cómo estamos? ¿estamos bien para dar la prueba ya? a ver chicos, a ver, le digo una cosa, a ver acá, a ver, si esto mide 8, ¿cuánto mide el de acá? 8, 8, ¿cuánto mide el de acá? 15, 15, si esto mide 7, ¿cuánto mide el de acá? 7, ¿el de acá? 7, 7, 7, a ver acá en el rombo, si esto mide 6, ¿cuánto mide el de acá? 6, 6, 6, 6, y 6, a ver en el romboide, si esto mide 4, ¿cuánto mide el de acá? 4, 4, 4, estos dos son iguales, igual que rectángulo, y si esto mide 7, ¿cuánto mide el de acá abajo? 7, 7, listo, listo chicos, ya sabemos, el trapezo isósceles, rectángulo, mire, isósceles, dos lados iguales, rectángulo, 90, nos vamos a Socrates, ¿cuánto mide el de acá abajo? ¿Quién trae profesor? Entremos todos a Socrates, ¿Quién trae profesor? Dice eso, esperando que la sienta, ya empiece, ya está profesor, ya, listo, nos vamos todos, nos vamos, ya están todos, para entrar, listo, va a empezar, ya entré profesor, ya, vamos a empezar la carrera espacial, listo, 1, 2, 3, ya están todos, ya están todos chicos, listo, empezamos, a ver un ratito, profesor, todavía, ya, ingresa nomás hijo, no hay problema, ingresa, ingresen, pongan su nombre y apellido, ya, ingresen, no hay problema, ingresen ustedes, ya saben, Socrative, Inicio, Estudiante, y luego ponen, Suárez 2020, y luego ingresan con su nombre y apellido, tranquilo, háganlo chicos, tienen tiempo, tienen tiempo, háganlo tranquilo, tienen 5 minutos, para hacerlo rápidamente, cada pregunta es para que lo hagan en menos de un minuto, ya, a ver, vamos a ver cómo van, muy bien, han respondido, Abigail González, muy bien Eliel, muy bien Josué, muy bien Luciana, muy bien Misael, a ver, uy, se equivocó Nicole Castillo, y a qué importa Nicole, adelante hija, a ver, faltan, faltan, uy, se equivocaron ahí, Livia, y Angelina, a ver más, pongan más, tienen también su libro, ya, carguen nomás hijo, carguen, los que faltan entrar, ingresen chicos, muy bien Eliel, muy bien Abigail, muy bien José, muy bien Luciana, uy, se equivocó Livia de nuevo, Livia, qué está pasando, a ver Miguel, te equivocaste en la segunda, muy bien José, tres buenas, muy bien, tienen su libro ahí también, para que den repasito, así, muy bien Camila Quirós, Livia, muy bien la última, la tercera, está bien la tercera, Livia, muy bien, bien, todavía no contesta Asher, ni Keara, muy bien Asher, la primera, Keara, contesta, a ver quién no ha ingresado, no ha ingresado Josías, ¿por qué no ha ingresado Josías? Josías, ¿por qué no ingresas? Camila Quirós, te equivocaste, muy bien, terminó Josué, 100%, muy bien Josué, 100%, hijo, muy bien, Leonardo, yo para allá ingresó, a ver, muy bien Leonardo, muy bien Misael, tres buenas, igual que Luciana, igual que Eliel, le falta la última, muy bien Eliel, 100%, muy bien Eliel, muy bien Alejandro Cárdenas, van tres preguntas buenas, muy bien Luciana, muy bien Misael, le falta la última, a ver Pedro, Nicole, están en la segunda, Leonardo, recién está en la primera, muy bien Luciana Campaña, 100%, terminó, muy bien, a ver H. Fajardo, profesor, ya terminé, muy bien, Lidia, ya terminó, Lidia, solamente te equivocaste, en las dos primeras, hay que tomar un poquito mayor atención, para que puedas ir mejor, Abigail, te equivocaste en la tercera, pero bueno, continúa, Abigail, no está tu hermana, no la veo a tu hermana, qué pasa que no ingresa tu hermana, profesor, yo terminé, a ver, ya terminaron, profesor, yo terminé, faltan, a ver, falta una pregunta, son cuatro preguntas, Ángela y González, ¿por qué recién ingresas hija? a ver, Pedro Zagasti, te falta una, muy bien Pedro Zagasti, 100%, muy bien, Chiara Casareto, 100%, muy bien Abigail, aprobaste, muy bien hija, te equivocaste en una nomás, te falta una, Alejandro Cárdenas, muy bien, Luciana Campaña, 100%, a ver, apúrate, Josías de voto, que ya voy a cerrar, Angelina Tejada, cerró, muy bien, aprobaste hija, muy bien, estamos bien, ya terminé, muy, uy, te equivocaste Leonardo, Leonardo, ya terminé, profesor, muy bien, ya terminaron varios, José, 100%, muy bien Angelina, aprobaste muy bien, 100%, Alejandro Cárdenas, Ángel y González, también 100%, profesor, los que ya terminamos, podemos salir, no, todavía no, porque yo voy a terminar, Asher Fajardo, te faltan dos, Josías de voto, te faltan tres, Leonardo, te falta la última, muy bien Leonardo, hay que tener más cuidado, no más, Nicole Castillo, te falta una, ya voy a cerrar, ya voy a cerrar, falta medio minuto, cierro, a ver, donde más se han equivocado, es en la tercera, en la última, si todos están respondiendo bien, a ver, vamos a ver rápidamente, chicos, terminen que ya voy a cerrar, Asher, te faltan dos, termina, te falta una, Josías de voto, muy bien, 100%, ah no, te falta una, Josías, te falta una, Asher Fajardo, te falta una, Nicole Castillo, te falta una, a ver, voy a cerrar, marquen, marquen que voy a cerrar, Asher, Josías y, Nicole, ya voy a cerrar, cierro, marquen, que voy a cerrar, la última pregunta, que todos han acertado, la última, si la han acertado todos, donde más se han equivocado, es en la tercera, ya la primera y la segunda un poco, pero, ya, voy a cerrar, ya cierro, Asher, voy a cerrar, Josías voy a cerrar, y Nicole voy a cerrar, no marcan, ya muy bien, Josías cerró, a ver, te falta Asher y, Nicole, marquen la última, Asher y Nicole, marquen la última, ya, cierro, ya se equivocó Asher, pero bien, aprobaste, Nicole, la última, ya voy a cerrar, cierro, termino, listo, vale, bien, vamos a ver la prueba inmediatamente, para compartirles, para que vean, bueno, en la tercera es lo que más se han equivocado, vamos a ver la prueba chicos, lo voy a compartir ahorita rápidamente, antes de irnos, ya, nos vamos a ir ya, vamos a compartir la prueba, un ratito chicos, ya, ahí están las preguntas, y luego se las mando, todo se lo estoy volviendo a mandar, por tu, por whatsapp, y por, profesor, una pregunta, el Socrates que lo hacemos, lo tenemos que copiar, sí o sí, en el cuaderno, ya, lo pueden copiar, o lo pueden pegar, ya, pero resuelto, con la clave resuelta, bien, la primera dice, ¿cómo se llama el paradelogramo, que tiene cuatro ángulos, y cuatro lados iguales, cómo se pueden equivocar, ahí se han equivocado tres, eso se llama cuadrado, ¿ves chicos? ¿no? Es algo bien conocido, ahora, es verdadero o falso, que el trapecio, se llama isósceles, este trapecio, se llama isósceles, no, ¿cómo se llama chicos? ¿cómo se llama ese trapecio? Se llama rectángulo, rectángulo, eso es falso, ¿no? Es rectángulo, ya, la tercera es donde se han equivocado, chicos, ¿cómo se llama este cuadrilátero? ¿se llama trapecio? Trapecioide, trapecioide, porque no tiene lados paralelos, basta que no haya lados paralelos, eso se llama trapezoide, no se puede llamar trapecio, ni romboide, ni rombo, es un trapezoide, y finalmente, la última era sumar, ocho más cinco, tres, muy bien chicos, bueno, nos vemos hasta el día, día, que día jueves, chicos, ya, ya vamos a, a chicos, a chicos, lo que quería decirles, chicos, espérenme un momentito, vamos a trabajar luego con, con otro, con otro, sistema, que se llama, bueno, ya se lo voy a mostrar en la siguiente clase, que se llama quizis, ya, no lo tengo acá a la mano, yo pensaba que lo tenía, a ver, no lo tengo, ya, en la siguiente, se lo voy a mostrar, acá está, acá está, a ver chicos, antes de retirarlo, mire, este es el quizis, mire chicos, yo tenía preparado para ustedes, la clase de cuadrilátero, mire, 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 vamos a entrar, a cuadriláteros, ya, a mis cuestionarios, ahí está, cuadriláteros, vamos a entrar, mira, y vamos a, bueno, hay preguntas, mire, acá es diferente, porque acá hay, hay sonido, hay, hay memes, hay un montón de cosas bonitas, que le va a gustar, pero eso, lo estoy preparando, para otra oportunidad, ya chicos, va a ser más interesante, que el Socrative, pero ya veremos, en qué momento, lo hacemos, nos vemos chicos, que Dios le bendiga, profesor, profesor, que Dios le bendiga, profesor, Gracias.